Hola familia, ¿qué tal? Gracias, bienvenidos a DPS Televisión, a España y el Mundo. Les saludo desde el Parque Antonio Herrera de San Andrés y Sauces con esta espectacular fuente y con este sonido damos la bienvenida a nuestra invitada de esta tarde y sobre todo porque nos presenta aquí en DPS Televisión, aunque ya se estrenó hace unos meses, esta obra que tengo aquí que se titula Pretérito Presente. Así que saludamos a la escritora Sandra Lorenzo. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniel. Muchísimas gracias por esta entrevista. Me alegra mucho que estés aquí en el municipio, como bien has dicho, el parque que ya todos llamamos la Alameda. Bueno, ¿qué te inspiró escribir este... cuéntanos un poco qué te inspiró escribir este tercer libro que llevas ya en tus manos, así como la inspiración y por qué lo has llamado así, Pretérito Presente? Vale, pues nada. Esta es mi tercera obra publicada. Llevaba mucho tiempo sin publicar nada. Es de 2018 que saqué la segunda edición de Tinguaro y dije, bueno, ya es hora de publicar algo diferente. Mezclé ocho... iba a poner nueve relatos en principio, pero luego decidí que fueran ocho por el número de la buena suerte chino. Y al final, pues nada, el título vino después sin ningún porqué, nada especial. Muchas veces soy de las que escribe el libro y luego le pongo el título. Hay gente que la va a hacer al revés. Me pareció especial poner una conjugación de un verbo que no existe. De alguna manera también el pasado siempre está presente en nuestras vidas. Más que nada por eso. Nos hace también un paseo por Massachusetts en este libro y además la sinopsis dice exactamente así. La vida es una habitual ya fichada por cometer hurtos y algunos robos con violencia sobre las personas. Una reincidente en atentar contra el ser que posee alma, corazón y tripas. En ocasiones incluso con premeditación y alevosía. Pretérito Presente es un paseo desde Massachusetts, como acabamos de avanzar, pasando por Madrid y retornando a Esparta. Supongo que se fue y será siempre el origen. No se esfuercen, el plomo ya no me afecta. Es parte de mi anatomía aprendida. ¿Cómo nos haces ese paseo? ¿Cómo te has inspirado? Este libro quizás sea un poco más intimista que los anteriores. Massachusetts es por poner un sitio. En este caso creo que mis historias están muy disfrazadas. Y quizás en vez de poner otro lugar, elegí ese sitio en concreto. Me gusta mucho el cine, soy una mujer de cine. Y bueno, pues lo ubiqué ahí, igual que lo pude haber ubicado en cualquier lugar. En cualquier lugar de España, en cualquier lugar del mundo. Elegí Massachusetts. Y tiene un poco de todo. Ahí hago una especie de relato policíaco, un poco negro. No novela, sino relato. Luego también estoy haciendo una homenaje a Madrid, por el 11M. Y nada, en esa parte hay dos relatos que van precisamente en una especie de homenaje a las víctimas. De los atentados, porque creo que debemos no olvidar la memoria. Algo que pasó tan importante. Y luego, ¿qué más? Hay un relato que lo pongo como bonus track al final. Que es una historia que se titula Jimena no murió a los 27. Haciendo un poco, también, honor a la memoria del Club de los 27. De todos los... ¿La generación del 27? La generación del 27, no. Los fallecidos. ¿Te acuerdas? Jimi Hendry, Amy Wynhouse, Kurt Cobain. O sea, de los fallecidos a la edad de los 27. Ah, claro. A los de la edad de los 27. Sí, que fue como un club maldito. Que lo llaman así, el Club de los 27. Porque es verdad que muchas estrellas murieron a esa edad. Y un poco es también... Que no tiene nada que ver el relato en sí. Pero bueno, es una especie también de... O da la memoria de esas personas. Me gustaba mucho Amy Wynhouse. Y es una artista que yo suelo poner antes de cualquier evento. Cualquier entrevista. Porque me relaja. Y bueno, ahí también le hago un guiño a ella. Como gran artista que era. ¿Qué más? Pues luego hay otra historia. Que es el colusionista de cabeza. Que es también un poco así de asesino en serie. Y bueno, pues un poquito de todo. Hay como una especie de relatos guardados en un cajón. Que había que sacar. Claro. A tu imaginación y a tu inspiración como obra literaria. Y querías plasmar aquí. En esta obra que tenemos aquí. Tan maravillosa, ¿no? Bueno. Y ahora vamos con la siguiente preguntita que tengo por aquí. Supongo que tendrás a personas mucho que agradecer en este tercer libro que publicas. Porque yo me imagino que... Que bueno... No es la generación del 27. Recordemos. Es la... Digamos, los que han fallecido los 27 años. Esa edad maldita. Aunque yo encima cumplo 27. Pero eso no... Ojalá eso no ocurra. No ocurra nunca más. No, no, no. En absoluto. Pero hubo muchísimas estrellas, por desgracia, que fallecieron. Sí, fallecieron. No solo en Mi One House. Creo que Kurt Cobain me parece que también. Sí, Kurt Cobain. A los 27. También, sí, señor. Bueno, pues... Yannis Joplin. ¿Cómo? Yannis Joplin también. Yannis Joplin. Bueno, pues a quién más vas a agradecer tú en este momento. ¿A quién tienes que agradecer por la publicación de esta tercera obra? En primer lugar a las personas que la han editado. A Canarias... A Canarias Cultural, por supuesto. A Héctor y a Juan Calero. Y la colaboración también del Ayuntamiento de Breña Baja, que sin ellos tampoco hubiera sido posible. Eso en primer lugar. Y luego está claro que a todas las personas que han colaborado en el libro. La portada, por ejemplo, es una foto cedida por Pilar Afonso. Una fotógrafa de Tenerife. El prólogo está hecho por Cristina MJ. O sea, que acaba de sacar un libro también. Pues la corrección del libro, por supuesto. De Beatriz. La foto de la contraportada, de la autora, que es de Tata Mendoza. Siempre hay que agradecer a las personas que te regalan también, de alguna manera, su trabajo. Y más que nada, las personas que me han seguido hasta ahora, en esta aventura que empezó hace muchos años ya. La primera obra que publicó, el primer niño mío, nada más, una antología, fue en 2013. Ya había publicado en antologías en Argentina. Fue la primera obra que me publicaron, un pequeño poema. Y luego ya sí he sido parte de varias antologías. Pero libros, niños, como yo los llamo, hijos individuales, tres nada más. Además, ha habido otras oportunidades, otras antologías en las islas y demás. Pero nada, agradecer a la gente que te compra el libro, que te sigue, que te comparte las cosas. Porque esto, al fin y al cabo, es un hobby. Uno no se dedica a esto, está claro. Pero a la gente que te apoya, a los medios de comunicación también, a ti. A todos los medios de comunicación que siempre me han sacado notas de prensa. No sé, siempre te ayudan a crecer, porque esto es una batalla. Es un... Es estar ahí, hay mucha gente que escribe. En la isla hay muchísimo talento. Podemos mencionar, ahora mismo felicitar desde aquí a Elsa López, que ha sido recientemente premio de literatura de Canarias. Y no sé, hay mucha gente talentosa en la isla. Yo soy un granito de más de aportar, para aportar aquí a la literatura de la isla de La Palma. Pues Sandra, muchísimas gracias. Pero antes de cerrar la entrevista, te agradecemos muchísimo la invitación. Que has aceptado la invitación de DPS Televisión, en especial tú que querías promocionarlo con nosotros también. Claro que sí. Con lo cual, doblemente nos agradecemos también, como debe ser, ¿no? Sí, por supuesto. Y también, ¿qué mensaje tienes ahí? La cámara encendida. ¿Qué mensaje quieres lanzar a toda la ciudadanía que nos está viendo en este momento? Para que compren este libro que tiene muy buena pinta, o sea, el libro de Pretérito Presente. Ahí tienes la cámara. La verdad es que el hecho en sí de comprar el libro, que claro que sí, que hay que comprar literatura canaria, hay que consumir libros en papel también. Yo soy muy romántica en eso. Pero sobre todo quiero hacer un llamamiento al apoyo de la cultura, a ir al cine, a consumir teatro, a consumir series, literatura, todo lo que sea, arte, baile, danza. Porque sí es cierto que ante el confinamiento, ante la COVID, ante la erupción del volcán, yo creo que la cultura es una forma de evasión muy sana y se debe apoyar al sector que ha sido, la música también, que me voy a olvidar, Dios mío. Ha sido muy castigado y creo que les invito eso, a consumir literatura local, literatura de las islas y cultura, cultura en general, mucha cultura. Y muchas gracias, Daniel. Sí, muchas gracias a ti. Y nada, gracias a todos los espectadores que nos han acompañado en este programa de entrevistas. Así que muchísimas gracias a todos por haber estado ahí y sigue la actualidad local de la isla de La Palma aquí en DPS Televisión.